Gracias a que cubren la textura de esto, no sabe tan mal. Mi lengua, usualmente, no solamente le gusta la comida por el sabor, sino por la textura. Y si la textura es como que suelta, no tiene que ser suelta, sino como que resbalosa. Entonces si, ahí si comes espinaca entonces. Si, ahí si. Buen provecho, y el waffle como quedo, a ver. Yo siempre me tomo esto. Muy rico. Muy rico. Prueba superada. Prueba número 2, Ciro. A ver como sabe, no me acuerdo muy bien como sabe siro. No sabe. Pero esto no es tanto como siro, pero hace el efecto. Y yo se lo sé. Esto es agave. Ajá. Vamos a darte. Yo me acuerdo que tú me dijiste sobre eso y yo dije, ah, voy a probarlo. Y cuando me lo dices a probarlo me encantó. Entonces. Un poquito más que el siro. Ah, sí. Unas gotitas ahí. Ya. Vamos a ver. Pruébalo. Pero tú dijiste que ya lo probaste una vez. Sí, pero no me acordé bien como sabía con siro. Mmm. Pero se llama agave. Ah. Mmm. Mmm. ¿Te gusta? Uh-huh. Esto va a superar. Ja, ja, ja. Buen provecho. Bueno, yo me voy a entrar a este. Comiendo con mi mamita, sí. Ja, ja, ja. Entonces, a mí me gusta así como un sanduichito. Me da así la ilusión de que estoy comiendo un delicioso pan. Ah, pensé que ibas a decir taco. Bueno, también, mira. Un taco, sí. Pan. Paco. Ja, ja, ja. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy.